Con la satisfacción que seguirá produciendo maíz en sus dos manzanas de tierra se encuentra Emilia del Socorro Blanco, quien recibió su título de propiedad que estaba esperando desde hace dos años. Dos años que me la habían entregado y hoy estoy teniendo mi título. Voy a vender al mercado, o personas cercanas, las personas que venden tortillas son las que compran más. Indicó que ahora con la seguridad jurídica que le garantiza el título de propiedad puede desarrollar otras ideas de negocios para su economía. Asimismo, otras 29 personas recibieron de la Procuraduría General de la República su título de propiedad. Es algo que me va a hacer valer, que es algo mío propio, que ya teníamos cuatro años de estar esperando estos títulos y yo sé que todavía falta, ¿verdad? Estas personas beneficiadas son retiradas del ejército de Nicaragua, excombatientes y veteranos de guerra de distintos lugares de Managua a quienes se les cumplió su demanda de titulación de sus tierras. Sabemos que ahora cada uno está con una seguridad jurídica que es muy importante para cada uno de ustedes y para su familia y saber que pueden seguir logrando convertir esa tierra en algo más. Este título representa la seguridad jurídica que tienen sobre sus parcelas, el beneficio que por años ellos han estado demandando para tener seguridad jurídica sobre esas parcelas, esas propiedades. Les garantiza mañana optar a otros proyectos del gobierno también en financiamiento, les mejora la calidad de vida a los protagonistas y a su familia y obviamente son propietarios de su tierra. De ahí nadie los va a sacar. La meta de esta semana son entregar un poco más de 350 títulos de propiedad. Celia Méndez Romero, TV Noticias.